hola qué tal aquí una vez más saludándoles otro vídeo más en esta ocasión tenemos un chevrolet caballer 2002 que le vamos a cambiar la bomba de gasolina aquí lo que hicimos es quitar la llanta y quitamos la llanta para para que se puede trabajar más fácilmente y aquí primero lo que vamos a hacer en este caso en este carro lo que vamos a hacer es bajar el tanque porque por arriba no se puede cambiarla en otros carros lo puede hacer uno debajo del asiento de atrás pero en este caso no se va a poder ahorita lo que vamos a hacer es quitar esta abrazadera con un desarmador plano para poder quitar la manguera de llenado después poder quitar estos tornillos que lleva aquí estos son los cintos que atraviesa acá el tanque para bajarlos también lo que vamos a hacer es desconectar también estas mangueras esta manguera que se ve aquí son de las líneas esta y la otra del filtro que anda por acá también vamos a reemplazar el filtro aquí ya terminamos de desarmar todo para poder llegar ahí donde están todas las mangueras tuvimos que quitar el canister de esta parte que va aquí atornillada tuvimos que quitarlo lo desconectamos y aquí ya ya desconectamos la manguera del llenado acá del tanque ya quitamos el filtro y podemos ver que el filtro iba acá y por favor y una tuerca este es de medidas 5 octavos o 16 y este es 3 cuartos van atornillada acá y del otro lado nomás van botido aquí ya sacamos el tanque ya está afuera ahora lo que vamos a hacer es remover esta placa que está acá el sello que lleva para sellar la la bomba pero aquí tenemos un pequeñito problema aquí podemos ver que las entradas son diferentes y aquí tenemos la bomba nueva llevamos a instalar si se fija aquí la entrada cómo está está y esta no coinciden pero cuando usted compra la bomba trae un trae una ploga como aquí podemos ver esta ploga que trae acá esta es la ploga de adaptación para la bomba ahorita lo que vamos a hacer es es cortar los cables de allá del original del que trae el carro para adaptarles esto pero primero lo que vamos a hacer es quitar la bomba para instalar la nueva aquí le hicimos una pequeña marquita por si ya no se acuerda para seguridad por si ya no nos acordamos cómo iba la posición de la bomba y con un punzón de esto con un cincel vamos a pegarle acá para darle vuelta con un martillo vamos a desconectar esta manguera que está acá lo sacamos con cuidado bueno pues esta bomba ya no sirve no importa cómo salga ahí está la bomba estas mangueras yo no las vamos a utilizar porque estas mangueras se las pusieron y lo que vamos a utilizar es las originales estas son las originales que trae la bomba y ahorita vamos a empezar a asamble aquí le pusimos el empaque que lleva aquí alrededor ahora sí con mucho cuidado vamos a ponerlo porque ahora sí para que quede bien vamos a asegurarnos de que siente bien la bomba ahí abajo allá dentro del tanque de igual manera nos aseguramos también de que este esta parte quede bien para poder ponerlo a su lugar para poder sellar la bomba y 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 ahí está quedó en su lugar así de fácil y ahora lo que vamos a hacer es conectar esta manguera esta manguera que es para el sistema de sistema IVAP para el canister bien y bien ahí quedó listo y ahorita lo que vamos a hacer es es montar el tanque allá en el carro y aquí ya estamos listos para subir el tanque, lo que les quería mostrar es de que como les había mencionado hace rato de que las conexiones eran diferentes, aquí podemos ver esta conexión que es esta cuadradita entonces aquí podemos ver en la bomba que instalamos que es de otro, es diferente entonces lo que hicimos, cortamos los cables, cortamos para poder poner el que va a quedar en la bomba aquí por lo regular los cables coinciden los colores, aquí podemos ver ahorita los que los colores coinciden aquí se puede ver ahí puede ver los colores que coinciden, no hay pierde para conectarlos entonces ahora ya queda exactamente bien aquí, ahí está el otro conector no hay problema porque este si está bien ¡Gracias por ver el video! aquí ya subimos el tanque, ya está arriba, ya le pusimos los cintos que llevo acá, aquí están el otro de este lado también, aquí abajo le pusimos un gato para poder sostener el tanque ya no está pesado porque le sacamos la gasolina pero es recomendable sacar la gasolina porque con la gasolina es mucho problema para ponerlo ahí podemos ver que ya está puesto ya está puesto acá, ahorita lo que vamos a hacer es poner, empezar a conectar las mangueras de llenado poner el filtro, ahorita vamos a poner el filtro y conectar las mangueras de llenado y conectar las mangueras de llenado en estos seguros que trae para poder meterse a las líneas estos seguritos nomás los levantamos de aquí con un discernador acá se levanta y de ahí escuchamos hacia afuera y sale esta línea este es algo que trae de seguridad pero así es como va ahora lo metemos con mucho cuidado si es posible le echamos poquita poquito aceite para que resbale ya una vez que esté metido ya nomás le puchamos esto para adentro ahí está ya le ponemos el de aquí arriba ahí está y ahí ya quedó bien seguro vamos a poner el filtro este ya tiene su ya le pusimos su empaque que lleva acá un mulito y se lo ponemos ya no más apretamos el filtro con la 5 octavos y la 3 cuarto le damos su apriete final para que quede ahí bien ahí está entonces lo que vamos a hacer es conectar la otra línea lo que yo hago es echarle poquito aceite acá en la punta para que resbale a la hora de meter la línea de igual manera luchamos con cuidado ya que entra echamos para adentro y le cerramos ahí está de esta manera ya quedó puesto el filtro y las dos líneas del del tanque de salida y de de regreso ahora lo que vamos a poner es va a ser la manguera de llenado que es esta de esta manera y no más apretamos este no más va metido aquí en este en este clip que llevo acá acá metemos para acá así y del otro lado va atornillado con tornillo 10 acá de este lado de esta manera hay que lo que vamos a hacer es conectarlo para acá para esta manguera ahí va conectado y este otro que viene del tanque para acá primero conectamos esta pequeña ahí está conectamos la otra ahí está bien pues aquí ya quedó todo bien armado ya quedó puesto la bomba, el tanque, todo y el filtro ya lo pusimos ahí abajo se mira el filtro ahorita lo que vamos a hacer es vamos a prenderlo aquí ya tenemos prendido el carro ya prendió, ya está todo bien puesto, instalado una vez más recuerda que este es un Chevrolet Cavalier el 2.2 2002 en estos carros para el mismo procedimiento es para el Zoom Fighter el Pontiac, el Ram Dam todo eso son el mismo trabajo, la misma bomba, el mismo tanque para cada carro de esos bien amigos pues es todo por hoy gracias por llegar al canal una vez más como les digo si es nuevo comente suscríbase activa la campanita para que cuando sube más video le llegue las notificaciones gracias y bendiciones